Fran, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, amigo. Bueno, ayer sábado, buen comienzo acá en la Copa Nacional. Contarle a la gente de todo acá cómo anduviste en clasificación, en la top 4 y en la serie. En la clasificación anduvimos quinto, en la top 4 no llegamos porque ya llegué quinto y... y bueno, después en la manga ganamos y... y bueno, peleando. Qué alegría para toda la familia, ¿no? Porque es tu primera victoria a nivel nacional. Sí, la verdad que sí. ¿Esperabas el triunfo en la manga? No, no. ¿Cómo la viste vos de arriba? Contámela. Divertida, peleada, el edema se montó arriba de Leo y bueno, lamentablemente se tocaron, pero lo importante es que estén bien. Correcto. ¿Cómo estás hoy para las dos finales? ¿Bien? Bien, nervioso porque largo adelante y nunca largo adelante, pero bueno. Bueno, que tengas unas buenas competencias, te deseo lo mejor y nos charlamos después de las dos finales. Bueno, dejame agradecer a estos dos chicos que están acá. ¿Quiénes son? A Leonel, Morón, a Cacho, a mi papá, a mi hermano, a JM, a Zala y bueno, todos los que me apoyan. Fernández, amigos, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ayer sábado hubo clasificación y la manga bien en la serie, ¿eh? Te felicito. Sí, sí, gracias. Estuve último en la clasificación y segundo en la serie. Bueno, contame cómo viste vos la serie de arriba al auto. Sí, muy complicada. Morón me pasó, yo lo pasé y varios sobrepasos. Complicada pero divertida. Sí, sí. ¿El auto cómo anduvo? Bien, muy rápido. Es importante eso. ¿Y qué esperás para hoy, que hay dos finales? Y espero estar entre los cinco primeros y esperamos eso. Bueno, amigazo, lo mejor para las dos finales, que tengas mucha suerte, que te diviertas y charlamos después cuando termine el evento. Bueno, gracias. Te quiero agradecer a vos, a papá, a mamá, a Franco, a Johnny, a mi hermano, a todos mis esponsores. Nahuel, buen día, ¿cómo andás? Hola, Bu, buen día para vos y para todos. Bueno, ayer pasó la clasificación, la manga, contame cómo anduviste. Sí, muy bien. La verdad que en la clasifica nos fallaba un poco porque no le entraba nafta al motor. Ahora lo arreglamos y en la manga quedamos tercero, así que estamos bien. ¿Cómo está el auto para las dos finales de hoy? Y bien, estamos ahí arreglándolo un poco por cómo quedó ayer, pero bien. Bueno, te deseo lo mejor y contarle a la gente de todo, ¿quién trabaja en el auto y quiénes son los que te ayudan para que puedas correr? Bueno, muchas gracias. El Vasco, Luisúa, mi papá, mi hermano. También me ayudó un poco la hija del Vasco, Saya, y a veces Gustavo, Flavio, todos. Buenas dos finales, que te diviertan. Bueno, muchas gracias, déjame agradecerte a vos, al Vasco, a Saya, a Francisco, a Franco, a Leo. A vos por hacerme la nota y a mi papá, a mi hermana, a todos. Bueno, contame ayer, ¿cómo tuvo la actividad, clasificación y la manga? Bueno, anduvimos bastante bien, la verdad que el auto funcionó bien. Las pruebas no fue bien, la clasificación terminamos cuartos y en el top cuatro terceros, así que largamos terceros. En la manga largamos, logramos alcanzar el primer puesto y luego hubo un toque que al finalizar terminamos cuartos. ¿Cómo está el auto para las dos finales de hoy, domingo? Y el auto está para pelear las dos finales de hoy, porque la verdad que tengo un gran autazo que me prestó Luca, que me arma Luca Pensa. Y también le mando un saludo al mago. ¿El mago? ¿Quién es el mago? Federico. El mago Federico. Bueno, que tengas buenas dos finales y charlamos después cuando termine todo el evento. Bueno, muchísimas gracias, dejame agradecerte a vos por hacerme la nota, a mi papá, a mi papá, a Luca Pensa, a Fede, a Luquita Pensa que me prestó el auto, a mi hermano le agradezco, a todos mis empujos y a toda mi familia que me apoya. Fran, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Gustavo. Bueno, domingo por la mañana, ayer hubo clasificación, la top 4 y la manga, contame cómo te fue. La clasificación muy bien, el cardio andaba muy bien, la manga también, quedamos segundos, hicimos lo que pudimos y lo tiramos. ¿El auto que pudiste llegar a testear de cara a las dos finales que vienen hoy? No, nada, estaba torcido por el toque que tuve y nada, estaba re bien. Una maniobra en la 3 que fue ahí al límite, se rozaron la máquina tuya con la de Maresca, ¿verdad? Sí, yo siendo un golpe de atrás me monto a Leo y casi vuelco y por suerte no pasó nada. Bueno, amigo, que tengas buenas dos finales hoy domingo y charlamos después cuando termine el evento. Bueno, gracias y dejamos agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mi tío, a mi abuela, a todos mis sponsors, a mis compañeros del colegio que siempre me están aposando y a todos los que me aposan. Muy bien, seguimos en todo car, ahora para ver la segunda final de la categoría promocional por la Copa Nacional Mecánica RF. En la primera competencia se quedaba con la victoria Ezequiel Sala, segundo terminaba Ayrton Bereciarte y tercero Franco Ledesma. Recta principal se pone en marcha la segunda final de la promo, curva uno, ahí va Sala, Bereciarte y por dentro en maniobra espectacular toma la punta Franco Ledesma. Segundo queda Leonel Maresca, tercero Sala y cuarto ahí viene Fernández luchando rueda a rueda con Bereciarte. Y ahí queda cuarto Francisco Jiménez que encara ahora la curva de la esperanza. En la punta Franco Ledesma, segundo viene Maresca, atrás Sala, ahí viene Jiménez que ahora transitan la curva redonda. El puntero es Franco Ledesma, ni bien empezaba la final de la promo. Segundo viene Maresca, atrás Sala, ahí pasa Jiménez, atrás viene Bereciarte, Fernández y Nahuel Morón que ahora encaran la recta. Llegan a la uno, manda en la final Franco Ledesma, segundo viene en buen trabajo Leonel Maresca y tercero Ezequiel Sala, seguido por Francisco Jiménez. Ahora encaran la curva tres, ahí va Ledesma, Maresca y Sala. Cuarto venía Francisco Jiménez, se manda Sala por dentro, lo pasa Maresca y queda segundo Ezequiel Sala. Sin embargo, saliendo de la curva de la esperanza, recupera el segundo puesto Leonel Maresca. Adelante Ledesma, segundo Maresca, atrás Sala y ahí pasa Jiménez que ahora encaran. Última curva y después la recta principal. En la punta Franco Ledesma, segundo viene Maresca, tercero Sala y cuarto Francisco Jiménez que ahora encaran la tres y van a la curva de la esperanza. Ahí va con todo Ezequiel Sala, estira el frenaje y ahora sí, lo pasa Maresca y queda segundo. En la final Ezequiel Sala, seguido por Maresca y por Francisco Jiménez. Ahí venía Bereciarte, Fernández y Nahuel Morón. Adelante Ledesma, segundo viene Sala y tercero Maresca. Se rozan ahí Sala con Ledesma. Sin embargo, sigue en la punta, en la competencia final, Franco Ledesma que encara la recta principal. Los motores a pleno, llegan a la uno. Ahí va Ledesma, atrás Sala, Maresca y estaba cuarto Francisco Jiménez. Salen de la uno y por ahora no hay cambios en la punta. Adelante en la final, Franco Ledesma, quien corre con atención del tío Johnny. Segundo viene Ezequiel Sala. Se rozan las máquinas y siguen en la punta, Franco Ledesma. Transitan la curva de la esperanza. Ahí va Ledesma, Sala, Maresca, Jiménez. Atrás viene Bereciarte, Fernández y Nahuel Morón que salen de la curva redonda. Sala lo busca a Ledesma. Sin embargo, por ahora sigue en la punta, Franco Ledesma en la final de la promo. Salen de los mixtos y encaran la recta principal. Llegan a la uno, se manda Ezequiel Sala por dentro. Se rozan los pontones y toma la punta Ezequiel Sala. Queda segundo, Franco Ledesma y tercero, Lionel Maresca. Ahí en la dos se rozan otra vez y hay chapa y chapa en la punta, en la final de la promo. Que ahora la maneja Sala. Segundo, Franco Ledesma. La curva de la esperanza y por dentro recupera la punta, Franco Ledesma en la final de la categoría promocional. Segundo Sala, tercero Maresca y cuarto Bereciarte, seguido por Francisco Jiménez. Y ahí se juntan los siete pilotos que corrían en la final de la promo. Todos de la ciudad de Mar del Plata. Ledesma en la punta. Atrás Sala, Maresca, Bereciarte, Jiménez, Fernández y Nahuel Morón. Llegan a la uno y siguen la punta. En la final, Franco Ledesma. Segundo viene Sala. Tercero está Maresca. Y cuarto, Ailton Bereciarte, que ahí pasa por la curva número dos. Venía quinto Jiménez. Sexto venía Fernández y séptimo Nahuel Morón. La curva de la esperanza y ahí por dentro Sala lo pasa a Ledesma. Y ahora queda en la punta Ezequiel Sala. Y en la curva redonda por dentro Ledesma intenta el sobrepaso. Sin embargo, le queda la cuerda a Sala. Y ahora el puntero en la final es Ezequiel Sala. Segundo queda Ledesma. Y en los mixtos se tocan las máquinas y ahí cambia todo en la final de la promo. Sala en la punta. Jiménez, segundo. Y tercero quedaba Fernández. Reiteramos lo que pasaba en los mixtos. Se manda Ledesma. Se rozan con Sala. Queda de costado Franco Ledesma. Y después no puede evitar el toque Leonel Maresca. Y ahora queda en la punta Sala. Segundo está Jiménez. Tercero Fernández. Y cuarto Ledesma. Seguido por Leonel Maresca. La imagen de Ezequiel Sala. Que ahora le hacía una diferencia importante al segundo Francisco Jiménez. Ahí va Sala, Jiménez. Atrás viene Fernández y Ledesma. Por dentro lo pasa Fernández. Y queda tercero en la final Franco Ledesma. Ahí se rozan Fernández con Ledesma. Y aprovecha Nahuel Morón. Y lo supera a Leonel Fernández. Ahí viene Morón, Fernández y Ailton Berenciarte. Que sale de los mixtos y encara la recta principal. El puntero Ezequiel Sala. Que transita la curva número uno. Segundo viene Francisco Jiménez. Tercero Franco Ledesma. Cuarto Maresca. Quinto Morón. Sexto Fernández. Y séptimo Ailton Berenciarte. Se consagraba campeón de la promo Berenciarte. En la Copa Nacional Mecánica RF. Y en la curva redonda. Ahí Berenciarte lo pasaba a Leonel Fernández. Adelante Sala. Segundo Jiménez. Que aguanta los embates de Franco Ledesma. Que encaran la recta principal. Última vuelta de la final. Llegan a la uno. Y ahí casi casi Ledesma lo pasa a Jiménez. Sin embargo sigue segundo en la final Francisco Jiménez. Ahí viene Jiménez, Ledesma, Maresca, Morón, Berenciarte y Fernández. Que pasan por la curva número tres. El puntero Sala. Atrás Jiménez. Ahí pasa Berenciarte. Que lo supera a Morón. Y ahí van. Palo a palo. Morón, Berenciarte y Leonel Fernández. Y ahí Morón y Fernández lo pasan a Berenciarte. En la última vuelta de la competencia final. Sin embargo se consagraba campeón a Hilton Berenciarte. Recta principal. Bandera de cuadros. Victoria en la final para Ezequiel Sala. Fue segundo Jiménez. Tercero Ledesma. Cuarto Maresca. Quinto Fernández. Sexto Morón. Y séptimo. Y campeón de la categoría promocional a Hilton Berenciarte. Que ahora lo escuchamos en todo car. Campeón, te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Emoción tremenda, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy contento. Porque la verdad que mis hijos hacen un esfuerzo enorme. Mi mamá también. Todos, todos que me apoyan. La verdad que para que yo pueda estar así. ¿A quién le dedicas este campeonato? A todos. La verdad que estoy muy contento. A todos se los dedico. A festejar, amigo. ¡Vamos! 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 Tentar al futuro con el corazón ¡Vamos!